¡Hola faunitas! Vamos a ver qué significa el color de la orina de nuestras cobayas. La orina de color blanco normalmente es por un exceso de calcio, debido a que la mayoría de su comida es sólida y alta en calcio y fósforo. En las cobayas adultas hay que tener cuidado porque puede generar piedras en los riñones. Cuando se trata de orina blanca pero translúcida es normal ya que están expulsando el exceso de calcio. Pero si lo que vemos es un blanco más opaco como si fuera leche, habría que tomar precauciones. Cuando el color es transparente nos indica que tiene buena salud ya que es un color normal y nos informa de que sus riñones están trabajando bien. La orina de color amarillo pero clarito y brillante es normal, la cobaya está sana. Pero si por el contrario lo vemos oscurito y lechoso puede ser por diferentes causas como una infección de orina, daño en los riñones, deshidratación. La orina de color marrón es normal en cobayas jóvenes. Incluso puede ser orina naranja que al estar en contacto con el aire se oxida y se vuelve marrón. Además también puede pasar al tomar vegetales de color naranja. Pero si no le hemos dado ningún vegetal de ese color en abundancia puede tratarse de una deshidratación severa. La orina de color verde opaco es debido a una infección en las vías urinarias y es importantísimo ir al veterinario. La orina de color rojo puede deberse a un exceso de alimentos de color rojo. Pero si no comió nada rojo puede tratarse de sangre. Es importante que sepamos que las hembras no tienen la regla. Por lo tanto si vemos sangre puede tratarse de una infección en la matriz urinaria. Cuando esa orina se seca puede quedarse de un color marrón oscuro y además con pigmentos de color rojo. Es súper importante ir al veterinario. Faunita, recordad que es muy importante revisar todo, incluso el pipí de nuestras cobayas. Porque así podremos actuar rápido. Si nos damos cuenta que tiene un olor fuerte, arena, sangre, cualquier cosita extraña, vamos al veterinario.